Ok. Bien, muy buenos días a todos. Hoy día comenzamos con el curso general de astronomía. Este curso está orientado en tres etapas. El curso tiene el objetivo de trabajar bajo dos escenarios. Uno. Aquí lo tenemos. Entonces, son tres etapas. La etapa de niños, hasta los 12, 13 años. La etapa jóvenes y adultos, desde los 11, 12 ya pueden ingresar. Y la etapa 3 de olimpistas y profesores. Lo estamos organizando, o sea, la San Simón, la UMSA, el Organismo Internacional de la Gastronomía y AstroCBA. También vamos a trabajar en dos escenarios. Uno, dentro del programa de niños, está el sol. Ah, perdón. Las fechas son del 23 al programa de niños, por ejemplo, del 23 de enero al 14 de febrero. Son dos semanas. Vamos a ver principios básicos del sistema solar, sistemas de observación, sistema solar, la esfera celeste, estrellas en la Vía Láctea, galaxias en sí. Y también vamos a hacer un laboratorio práctico que lo vamos a usar. Vamos a realizar, sea en cada uno de los institutos, hasta CBA, UMSA, San Simón. Y vamos a hacer, quizás, o dependiendo la cantidad de las personas, una salida, ¿no? Y aparte dentro del laboratorio vamos a trabajar también. En el otro grupo, programa 2, jóvenes y adultos, aquí vamos a trabajar un poco más avanzado, óptica básica, funcionamiento de telescopios. Entonces, naturalmente va a haber un poco ya más de matemática. Nuestro vecindario, el sistema solar, un poco más profundo, la esfera celeste, astronomía de posición, eclipses y demás, cuerpos estelares, vida y muerte de las estrellas, galaxias, el universo y también vamos a hacer una o dos salidas en la noche. Todo esto son presencial. Para los laboratorios, todo es presencial. El resto va a ser online y grabado. Va a realizarse del 23 de enero al 24 de febrero, es un mes de clases. El programa número 3 es astronomía y astrofísica. Aquí va a durar 3 meses, para ser precisos, desde el 24 de febrero hasta el 31 de mayo. Vamos a ver mucho más agresivamente, digamos así, todo lo que es la matemática, observaciones e instrumentación. Vamos a trabajar mucho en lo que es cálculos. Astronomía esférica. Este es uno de los dolores de cabeza de todos los olimpistas. Aplicaciones fotométricas, mecanismos de radiación, mecánicas celestes, sistema solar, espectro estelar, sistemas binarios, estructura estelar, evolución estelar en sí. Todo esto lo vamos a ir viendo en esos tres meses. Los días van a ser lunes, martes y jueves. Sin embargo, lunes, miércoles y viernes, a partir de hoy, va a ser las clases en el programa 1 de niños. Y en la noche, el programa lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 18.30 para jóvenes y adultos. Hay que recordar que en todo esto se va a trabajar de forma para generar con cultura. No vamos a ir en cálculos muy avanzados, no vamos a hacer mucho más de lo que se necesite. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? No, ninguna. Ya, muchas gracias. Asimismo, dentro de este programa, les voy a hacer llegar este libro que lo estamos escribiendo, que se llama Astronomía. Esto es del programa 1, lo estoy escribiendo yo al momento. Es que es todo el temario que acaban de ver con más detalle. Y hoy día, por ejemplo, ya les voy a mandar un poco de temas. Cosmovisión andina, por ejemplo, para que me lean, para el miércoles. Astronomía en Bolivia, Tijuana, Imperio Inca, Astronomía Aymara. El Sol. Esto me falta todavía poner los links. Las características principales del Sol, que es lo que veremos ahora. Actividades. Un poco la mitología en la historia del Sol. El Imperio Romano, el Imperio Persa. Algunos dibujos. Tenemos un pequeño crucigrama, que me lo van a rellenar. También les voy a mandar el Sol en la cultura maya. Los quechuas. Prácticas. Entonces, aquí vamos a medir la distancia de algunos objetos. Vamos a generar. También les voy a mandar cómo hacer un reloj solar. Me van a comentar cómo les fue. Y vamos a empezar también viendo en nuestro sistema solar. Direcciones cardinales. El miércoles ya vamos a empezar con sistemas de observación. Todo esto se los voy a mandar y lo voy a poner en una página. Que van a poder descargar tranquilamente. Bien, empecemos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Bien, empecemos entonces. El curso va a tener una duración de unos todavía 25 minutos. Un espacio de 5 a 10. Vamos a dar para preguntas y luego vamos a volver para que no se canse. Mi persona, Juan Carlos Terrazas, soy doctor en física. Trabajo en la Universidad Mayor de San Sibón. Con el licenciado Mirko Rajeljevic, también es de la UNSA. Los dos nos hicimos con la licenciada Zulma Valdés, de Astro CBA, de Santa Cruz. Estamos trabajando conjuntamente. Aquí faltan los de la UTO también, que me van a mandar recientemente su, después su trabajo. Bien, ¿qué es el sol? Quisiera que lo, chicos, me gustaría que lo hiciéramos en forma de... Conversatorio, ¿les parece? Porque vamos a trabajar sobre muchos conceptos. Mucho de lo que está en el texto no está acá, sin embargo, solo lo más importante. Bien, ¿qué es el sol? Para empezar, el sol es conocido como el astro rey. Es una estrella. Es una estrella redonda, que muchas veces se lo asocia como una esfera de gas. Es caliente, produce luz. Prácticamente sin el sol no existiría la vida. Y si nosotros nos preguntamos... Un minuto, aquí quiero hacer algo. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué el sol? ¿Dónde existe el sol? Un minuto, por favor, se están sumando. Ya. El sol como tal es nuestra estrella más cercana. Vamos a habilitar un espacio aquí, donde vamos a poner a un programa que se llama celestia. Vamos a ir al sol. Location, file, go, to the sun. Bien. Ahora nos vamos a dirigir hacia el sol. ¿Logran ver? Bien. El sol es una esfera como la que estamos viendo acá. Que gira cada casi 27 días sobre su propio eje. Es súper grande. Como se mencionó hace un rato, acá es una estrella redonda, una esfera de gas. Es una estrella muy caliente. Genera luz. Y es la parte principal de nuestro sistema solar. Si nosotros observamos el sol, como podemos ver aquí. Aquí estamos viendo el sol, los primeros cuatro planetas. Aquí, por ejemplo. Y nos acercamos al sol. El sol es súper grande. Tiene unas manchas solares, un ecuador sobre el cual se mueve la mayor cantidad de luz. Las manchas solares también son muy importantes. Pero también hay que recordar que el sol es el cuerpo gravitatorio más grande de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es como un platito, así como lo que están viendo ahorita. Estamos observando el móvil ahorita. Y ahora es como si mirársemos de frente. El sol se encuentra justamente en, si esto es un elipse, en uno de los focos. Pero entendamos bien cómo se mueven las estrellas o los planetas. A ver, veamos, no sé si se está moviendo. Time rate. Location, perdón, duration, time, faster. Ya. Entonces, vamos a ir viendo. Un minuto, por favor. Yo quería que se mueva, pero bueno. Aquí tenemos esto. A ver. Aquí tenemos esto. Ya, bueno, en sí el Sol nos va a presentar este tipo de escenarios, pero si nosotros nos preguntamos de qué está formado el Sol y el Sistema Solar, porque nosotros ahorita estamos viendo nuestro Sistema Solar, por ejemplo, si nos vamos a esta estrella de acá, que también es otro Sol, ahora estamos haciendo un pequeño viaje por el Universo y estamos viendo un Sol que tiene otras características algo más diferentes, es mucho más grande, se encuentra, aparentemente es mucho más grande, pero su luminosidad es la mitad de nuestro Sol. Vamos a un sistema que es un poco más alejado, ahora nos vamos a seguir alejando en el Universo y vamos a ver otro Sol que esta vez es mucho más luminoso, es 21. veces la nuestro Sol. También podemos ver otros sistemas, ahora alejémonos, o sistemas más complicados en este caso, como el Sol que estamos viendo acá. Existen muchos tipos de Soles como el nuestro, o también podemos quizás ver un sistema que consta de dos Soles, Por ejemplo, Kitalfa. Es un sistema que se encuentra a uno de los brazos y que consta de dos Soles que generan una danza cósmica. Existe un plano orbital en el cual estos Soles empiezan a generar esta danza. ¿Existirán otros Soles como estos? Sí. Entonces, a estos sistemas se les conoce como sistemas binarios, por ejemplo, también Capela. Capela es otro sistema binario, el cual también se encuentra en una de las... Vamos a ver, separémonos, aquí estamos. Se lo ve como una estrella única, sin embargo, son dos Soles también que generan o están dentro una danza cósmica. Está a los brazos. Uno de los Soles es 137 veces más grande que el Sol, el del radio exterior. El del radio interior es 139 veces más grande que el Sol. Es una categoría G5, grado 3. Entonces, como verán, el Universo en sí está formado de estrellas como nuestro Sol, astros reyes. Son redondos, son muy calientes y ahora algo muy importante, sin el Sol no existiría la vida en la Tierra. Y como hemos visto, es el centro de nuestro sistema solar. Vale decir, si volvemos al Sol, vamos a retornar a nuestro Sol. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, si no me equivoco, Franco, creo que tenía una duda porque levantó su mano. A ver, perdón. Esto va a terminar en 10 minutos, entonces, esperemos por favor. ¿Quién levantó su mano? Hola Draco, dime, por favor. ¿Es el video que habla rápido o usted? Porque intento anotar algunas cosas, pero parece que la rapidez me lo impide. Ah, estoy hablando muy rápido, hijita. Tal vez medio, tal vez más rápido que lento, no sé. Pero solo le estoy explicando. Ya está muy bien, voy a hablar un poco más lento. Cualquier cosa me hablas, por favor, ¿de acuerdo? Ya, ¿otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, diga usted. Su señal está medio cortado, se escucha en mi celular. Medio cortado, un minuto, por favor. Sí. Bien, voy a intentar conectarme por cable a la red. No sé si todos se me escuchan medio cortado. Profesor, en algunas partes sí, como que se han recortado un poco. Ya, voy a... Hoy día lo pasaremos así, esto va a terminarse en 8 minutos. Nos vamos a volver a conectar. Voy a mandar por Telegram el mensaje. No sé si todos se han sumado al grupo de Telegram. Busquen Ad Astra Bolivia. Así, Ad Astra Bolivia. Y ahí estoy mandando todos los enlaces. Y también voy a publicar el material. Bien, continuemos entonces con la presentación. Ahora bien, ¿el sol cómo funciona? Para saber cómo funciona el sol, tenemos que entender de qué partes está formada. El sol, si nosotros agarramos una cebolla y la partimos por la mitad, vamos a encontrar capas. Pues lo mismo sucede. De la capa externa del sol a la capa interna, hay partes. Vamos a ir en dos grupos. Todo lo que es la corona. La primera parte, perdón, la corona, que lo vamos a hablar en el siguiente slide. Y toda la parte interna. Primeramente, vamos a ver que se encuentra el sol en el núcleo. La parte central, el corazón, que tiene más o menos 15, casi 16 millones de grados Kelvin. Es súper, súper caliente aquí en el núcleo. Es donde se produce mucho de la energía generada. Entonces, cerca del 25% del volumen solo está en el núcleo. Vale decir que a medida que nos vamos adentrando, es como si entrásemos al mar. Cada vez hay más presión. En el sol es mucho más. El núcleo se vuelve, el entorno se vuelve más denso. La materia es mucho más caliente, mucho más pesada. Y a medida que estamos adentrándonos, vamos a encontrar ese escenario. Entonces, el núcleo es el 25% de volumen y pesa alrededor del 10% de su masa total. El área de radiación o la zona radiactiva, la que estoy indicando en este segmento acá. Perdón. La zona radiactiva es una zona altamente, genera radiación, energía se difuminiza por radiación. Luego está una pequeña capa que es conocida como tacoclina, que es unos 3.000 kilómetros de espesor, solo la área tacoclínica. Es 2 millones de grados Kelvin. La zona radiactiva era de 7 millones de grados Kelvin. Luego está la zona convectiva. Si ustedes se fijan en una olla, un agua hirviendo, es una zona donde la energía se transmite, es como el movimiento de fluidos. Cuando uno mira el agua girar, entonces una parte entra, luego sale, entra, luego sale. Las matrículas se mueven de esa zona. Entonces, en esta zona convectiva, que es de más o menos casi 7.000, 5.700 millones de grados Kelvin a 2 millones de grados Kelvin, como pueden notar de aquí a acá hay una variación de temperatura muy grande. Y finalmente está la atmósfera. En esta zona, entonces podemos desconocer tres zonas, la fotósfera, la cromósfera, la corona y finalmente en la parte externa los manchas solares y los palets. La fotósfera, como podemos ver acá, es una zona, perdón, esta primera, la zona convectiva, la cromósfera, vemos como una zona, como una zona muy, muy caliente. Entonces, la fotósfera, la capa exterior de la luz policlímica, 6.000 grados Kelvin, la cromósfera, es de unos 2.000 grados, temperaturas cerca de 4.000 grados Kelvin, acá. La corona aumenta la temperatura porque el helio se ioniza. Aquí tenemos la corona y las manchas solares, las manchas solares se generan aquí arriba. Las manchas solares aquí son escenarios donde los campos magnéticos existen. Por la presencia fuerte de estos campos magnéticos, son áreas oscuras y estos campos magnéticos los hacen más fríos. Existen ciclos de manchas solares, entonces el sol empieza a trabajar en función de ciclos y estos ciclos permiten a los soles en forma general tener también forma de ser estudiados. Vale decir, a través del estudio de la fotósfera, de la cromósfera, pero nosotros sabemos cómo están trabajando o cuál es el comportamiento del sol. La zona radiactiva o la zona tacoclínica, acá que estamos viendo, esa de 3.000 grados Kelvin, es la responsable donde los campos magnéticos se alteran, que es un efecto del núcleo. Entonces es como un pequeño corazón que está latiendo. Cada cierto tiempo este corazón late, la zona tacoclínica, acá, recibe toda esa radiación y se presentan las manchas solares. Estos son como la pequeña, el pequeño análisis médico que se puede observar del sol. Los efectos del sol en el clima, en la tierra son muy importantes. Tenemos que los rayos del sol van a llegar y dependiendo el ángulo de la tierra, nosotros vamos a poder ver. Incluso si hay mayor temperatura, menor temperatura, en los polos llega con menor temperatura, mayor distancia atraviesa nuestra atmósfera. Cuando viene directo en la zona ecuatorial, atraviesa una transferencia menor. El sol es el responsable del clima en la tierra. Entonces, ya vamos a parar, por favor, les voy a mandar el link, que yo creo que va a ser este mismo, para que se sumen al enlace de Zoom. Termina esto y vamos a empezar por dos pequeños videos. Preguntas hasta el momento. Profesor, no me quedó muy claro la parte de las manchas solares. Eso no es un poco marido. ¿Cómo te llamas, perdón? Mauricio, profesor. Mauricio. En la zona tacoclínica es donde se genera la mayor cantidad de, es como un filtro, de la radiación generada por el núcleo y el sol. En esta zona, entonces, eso es todo, es un filtro. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bien, esto se va a cortar y luego nos volvemos a sumar. ¿De acuerdo? Vuelvan a conectarse al mismo link. Gracias.